La historia se repite, una vez más un adolescente pierde la vida en las autopistas de nuestro condado. Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rodríguez. Y Pedro Calderón Michel, el adolescente murió calcinado en su auto este fin de semana. Vamos con los detalles de la información, ya Oscar Machado nos amplía desde el lugar de los hechos. Ya Oscar, muy buenas tardes, adelante con tu reporte. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos justo abajo de la autopista 5 Sur, antes de la salida de la avenida PAM. Y hoy les cuento que solamente quedan escombros y un pequeño santuario en honor al joven de 18 años, que el domingo en la mañana perdió la vida tras un accidente. Visitar el rincón donde su hermano repentina e instantáneamente falleció, no es nada fácil para Omar Baltierra. Era el último, el más chico de los hermanos y el único varón como hermano que tengo. Ayer a las 6 de la mañana, tras venir presuntamente de una fiesta, Pablo Baltierra, de 18 años de edad, perdió control de su vehículo en la autopista 5 Sur y se estrelló contra este árbol, estallando en llamas. Ya casi llegaba, aquí vivimos en la PAM, por poquito llegaba. Se parece que se cae a dormir detrás de la rueda, porque no había marcas de marcas. Según la patrulla de caminos de California, Baltierra aparentemente se quedó dormido, puesto que no hay marcas de las llantas. Él estaba casi a la velocidad de la frecuencia cuando se cayó al embankment. Oficial agrega que el joven conducía casi el máximo de velocidad permitido por la ley, cuando se salió por el costado de la carretera. Sus familiares y amigos descartan que él haya venido bajo la influencia del alcohol. Yo nunca lo hubiera tomado, llegar manejando, siempre me pedía raíces cuando pensaba que él se iba a tomar. Tenía trabajo, iba a college, para que le pasara esto no se lo merecía. Baltierra, quien se había graduado de la preparatoria marvista y estudiaba actualmente justicia criminal, acababa de comprar su carro, dice su hermano, quien aún recuerda la última vez que lo vio con vida. Un sábado lo vi, antes de que se fuera, iba a salir y lo vi, pero además, hola hermano, ¿qué está haciendo? ¿Dónde vas? Supuestamente esta mañana se le iba a practicar la autopsia a Pablo Baltierra para determinar si de hecho se quedó dormido tras el volante. Reportando desde el sur del condado, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego.